En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Michoacán, un centenar de niños que habitan en los municipios de Apatzingán, Aquila, Buenavista, Tomatlán y Tepalcaltepec, dejaron el juego de las escondidillas que con frecuencia viven en sus comunidades para salvar su vida entre las balaceras y viajaron a Morelia a participar en un torneo de fútbol. ¡Gracias! 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 Oye, Monse, ¿hay un testimonio de balaceras? Sí, a veces. ¿Cada cuánto? Pues, cada, no sé, a veces. ¿Y cuánto duran? Pues, un ratito más. ¿Un beso más? ¿Y qué hacen con los balaceras? Pues, nos escondemos. ¿En dónde? En mi casa. ¿En mi casa? ¿Rezan o con quién se esconden? Sí, con mi mamá. ¿Y qué hacen? Nos escondemos porque mi papá no está, él está en el otro lado. Víctor abrazaba a su hermano, el que trae ahorita, lo abrazaba y le decía, Fernando, no voy a hacer levantar la cabeza, no voy a hacer levantar la cabeza, vamos a quedarnos aquí. Era lo que hacía. ¿Y gente de pronto impotencia cuando fue ahí? Impotencia, este, no sé, una tristeza, un desatino que no se puede. La verdad, sí es difícil, sobre todo para los niños, que quedan como traumados. ¿Qué hacen ustedes? ¿Panduyan los balaceras? ¿Qué hacen ustedes? Refugiarse, refugiarse, a donde no, pues, tirarse de pecho en el suelo, porque las balas, pues, salen, ya ve que una bala es perdida. Futbolistas de corazón, estos niños de entre 7 y 16 años de edad, salieron de sus humildes viviendas, donde a diario rezan para salvar su vida, y pisaron por primera vez una cancha con césped, donde mostraron sus mejores dotes como deportistas a pesar de sus carencias. Un padre nuestro, una madre María. ¿Y qué te daba miedo? No, solo que confiaba en Dios. Víctor, ahorita te vio. ¿Y tu mamá qué te decía que hicieras? Que rezara. ¿Tú rezaron? Sí. ¿Cuánto duraban las balaceras, Víctor? No sé, a veces unos tres días o menos. ¿Y no podían salir? No. ¿Y en el tiempo que hacían ustedes? Jugábamos adentro, y pues nos cobriamos. ¿Y por qué hiciste adentro, no? Porque me escogieron a mí por ser de los más grandes, yo creo. Ajá. ¿Cuánto duraban las balaceras? 16. Son oportunidades. La cancha donde uno juega está bien fea. ¿Cómo está? ¿Qué le faltará? Le falta que la tienda tiene un burro de tierra. ¿Y no sabe, falta una cancha? ¿Qué más les falta? Una cancha, pues, lo necesario para jugar, trajes, balones, zapatos. En un torneo relámpago organizado por el IMSS, oportunidades, a través de los centros de atención rural al adolescente, en ocho equipos, estos menores se disputaron los trofeos que entregó a los ganadores el portero de Monarcas Morelia, Federico Vilar. Reciben de manos de un gran portero, nuestro ídolo. ¡Portero del Morelia! ¡Bravo! Ahí se escuchan los burros. Desde luego que esta zona representa una complejidad extra por el entorno de violencia en el que viven y que ya comentaste, y que nos preocupa, o sea, que nos preocupa como autoridad y como institución de qué más podemos hacer. Y esto es parte de un primer esfuerzo. Ya me comuniqué con la coordinadora nacional, está muy motivada con este tema, y vamos a aterrizar lo que es la liga rural, IMSS oportunidades. Ahí ante las autoridades médicas y el portero de Monarcas, estos niños manifestaron su anhelo por llegar a ser jugadores de fútbol profesional, y es que para ellos este juego representa momentos de felicidad. ¿Cuál ha sido tu sueño, lo que más te gustaría que pasara? Que fuéramos libres de hacerlo así, que no tuviéramos con cuidado porque tienes miedo, porque hay mucho peligro, poder estar libre allí tú sin tener que esconderte de nadie, así jugando. Estos niños de las comunidades de El Alcalde, Holanda, El Pino, El Guayabo y Los Hoyos, municipio de Apatzingán, de Cerro Blanco, municipio de Buenavista Tomatlán, de Dos Aguas y Aguililla, del municipio del mismo nombre y de Taikstán, municipio de Tepalcaltepec, conocieron este sábado otro mundo en Morelia. Con información de Sandra Sáenz, informa, Cuasar TV.